A través de la 1160M le saluda Ray Cruz y Héctor Samuel en vivo. Bueno, Héctor Samuel, ¿estás listo para el tema caliente de hoy? Dios mío, ay Dios mío. Bueno, Zumba. Ok, en primer lugar quiero hacer una advertencia a la audiencia y esta advertencia es bien, bien importante. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que a mucha gente le apasiona. A mí personalmente no me gusta tocar este tema. ¿Por qué? Porque hay tanta pasión en este tema que a veces la pasión se puede pasar un poco de la raya. Y pues yo quiero que analicemos el tema no desde el punto de vista de si es pecado o no es pecado, porque sabemos la opinión que tengo. Yo creo que soy claro en la opinión que tiene la mayoría de la audiencia, sino en la situación que está ocurriendo y en la pregunta que yo tengo es ¿nacen o se hacen? Es la pregunta que yo tengo durante el día de hoy. Hoy veo una nota que sale esta mañana en los medios de prensa donde dicen que los Boy Scouts permitirán inscripciones de niños transgéneros. Niños transgéneros se permitirán en los Boy Scouts, dice los niños exploradores de Estados Unidos anunciaron durante el día de ayer lunes que permitirán a niños transgéneros que se identifican como chicos inscribirse en sus programas solo para varones. O sea, esos son niñas que se identifican como niños, se pueden inscribir en los Boy Scouts. La organización indicó que había tomado la decisión de basar la inscripción en programas masculinos en el género que un niño o el padre indique en la solicitud para convertirse en explorador. Los niños exploradores, Boy Scouts, clasifican hasta ahora a los menores siguiendo el género indicado en el certificado de nacimiento de un niño. Pero eso va a cambiar. Ahora, si los padres dicen que es niña, pues lo van a hacer. Dice aquí, Christy Maldonado dijo haber experimentado emociones contrapuestas contra un miembro de la institución que había llamado para informarla de la decisión. Al hijo de Maldonado, Joe, le pidieron el otoño pasado que abandonara un grupo de exploradores en New Jersey después de que padres y organizadores descubrieran que era transgénero. Está pasando eso donde niños, no estamos hablando de adultos, sino niños, se identifican como niñas después y niñas que se identifican como niños. Eso es lo que le llaman los transgéneros. La pregunta que yo tengo es, ¿un niño transgénero nace así o se hace así? El otro día yo hablaba con una persona y me decía, no, no, es que los niños, las personas que son gay o este tipo de cosas, nacieron gay. Entonces yo había escuchado a otros que me decían, no, 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 no. Eso es una conducta aprendida. De hecho, la doctora Nancy Álvarez, la del programa aquel, ¿quién tiene la razón? Un día yo me encontraba en su casa, recientemente estaba en su casa, ella vive aquí en Miami, estaba en su casa y ella compartió el tema y dijo, no, no, yo hice una charla y yo, me dice, me cayeron arriba la comunidad, o sea, como que la criticaron, la comunidad gay, porque ella dijo que la conducta homosexual es una conducta aprendida. No es una conducta que viene en tu gene, no viene, sino es una conducta aprendida. La pregunta que yo le hago a usted es, sin ánimo de lanzar ofensas a nadie, es, nacen los niños transexuales o se hacen. ¿Cómo un niño puede nacer con pene o con vagina y de momento sienta que no es eso, que es niña? ¿En qué momento a veces tú ves, yo digo de niños porque a veces tú ves gente pues grande que decidieron cambiar, pero dudes, tú a veces ves niños con manerismo, que tú los ves y los ves desde chiquito y dices, oye, tiene manerismo el niño. O sea, ese niño aprendió en algún momento o simplemente pues le llegó así. O sea, ¿cuál es la opinión de usted que usted me puede decir en este momento sobre esto, nuestra línea telefónica 407-930-1160, 407-930-1160 es la línea para que usted nos pueda decir si nacen o se hacen los niños transgéneros. Esta decisión de los Boy Scouts también, ¿qué le parece a usted? Este es el momento de opinar, gente. Le pedimos ahora que ustedes llamen ahora, no vayan a llamar cuando estamos cortando ya el tema, porque entonces no podemos pasar con la llamada. Héctor Samuel, te veo ahí callado, te veo callado como que no me pregunten. No, no, ya me invito, ya me invito, pero es que tenemos gente ya en línea. Vamos a la llamada telefónica, buenos días. Hello. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, Narciso. Nuestro amigo Narciso, ¿cómo estás? ¿Recibiste la carta? La tengo ahí, no la he abierto todavía, pero sé que es la tuya, porque cuando la vi así gordita, yo dije, espérate, aquí, cuando la vaya a leer, tengo que estar con mi taza de café en mano y por lo menos con un rato ahí para poder analizarla bien. Bueno, mira, ten cuidado con el café y la presión arterial, mucho cuidado. No, no, ya, ya, eso lo dije yo. Bueno, sustituyendo, cuando esté con mi tacita de té, de té verde. Sí, cierto, ¿verdad? Bueno, respecto a tu pregunta, fíjate, definitivamente yo pienso que todo eso se debe a la crianza, porque no, no, yo estudiaba medicina y no la terminé, pero definitivamente yo pienso que sí, que los gays, los transgéneros, esta cosa depende de la crianza en el hogar, los matratos, los pleitos entre los maridos y mujeres. Eso es así. Si el padre maltrata a la madre, tú sabes que los niños son como una esponja, ellos crecen viendo eso. Entonces, de ahí depende de que el niño, pues, se despide. Y pienso que es así. Tú, tú, mire, Narciso, hace unos días nos llamó un oyente con otro tema y nos dijo que él piensa que todo este tipo de cosas llega por la vista, porque por lo que la gente ve, por lo que la... O sea, tú entonces puedes pensar que... Vamos a ponerte un ejemplo, un ejemplo. Si tenemos un niño que de momento se convierte en niña, a lo mejor la mamá le dedicó tanto tiempo que quiso de momento imitarla a ella, y quiso de momento, yo quiero ser como mi mamá. Eso podría pasar. O un niño que se crie con muchas hermanas, cosas así. Sí, todo depende de la crianza del hogar, porque yo nunca he visto, yo voy a tener 60 años ya pronto, y yo nunca me vi, he visto en un hogar que un niño nazca, si nace hembrita, que quiere ser varón, o si es varón, quiere ser hembrita, no, nunca lo he visto. Y eso definitivamente depende de la crianza del hogar, tú sabes, el comportamiento del hogar, cómo tratan los padres, los niños. Eso es definitivamente. Te pregunto, Narciso, porque tú y yo somos del Caribe, tú eres de la República Dominicana y yo de Puerto Rico, somos caribeños los dos. En nuestros países, ¿verdad? Y sobre todo, si vivíamos en campo, yo soy de Ponce, pero pues también vivía en Guanadilla mucho tiempo, y si vivíamos en campo, era raro tú ver un niño que decidiera cambiar de género, era bien raro. Y cuando uno veía eso, uno como que, pero ¿qué es esto? O sea, se sorprendía. Tú llegaste a ver en los campos en la República Dominicana algunos casos así. Yo soy de un campo de allá, de mi país. Yo nunca vi una niña que quería ser varón o un varoncito que quería ser hermana. Nunca los vi. Porque tú sabes que en los campos no se maltratan tanto a los hijos. Entonces, pues, fíjate, un día vi aquí en la Florida, vi un vecino de tu país. El tipo maltrataba a la mujer. Cuando llegaba, la desnudaba a ver si había tenido sexo. O sea, era un, ¿cómo se llama? Tenía un, ¿cómo se llama cuando tú crees que la mujer te hace lo malo? ¿Cómo se llama eso? Era, sí, celo, era un celoso, empedernido. Y la desnudaba y hasta le daba golpes. Y vi que de los hijos que tenía, habían tres gays. Oiga bien, porque viendo ese panorama, imagínate tú, había un niño que era compañero de mis hijos. Y el niño iba a mi casa y el niño se creía. Cogía bolsa y se la amaba en la cabeza. Y yo, mira esto, un niño como siete añitos. Y había unos muchachos también que ya tenían problemas, eran lesbianas las dos. Pero el tipo era increíble, el papá. Wow, qué increíble. Bueno, gracias por tu opinión, Narciso. Gracias por tu excelente comentario. Vamos a la próxima llamada. El primero nos dice que no, que no nacen así, que se hacen por el camino, por diferentes circunstancias. Estamos hablando, los transgéneros nacen o se hacen. Muy buenos días. Buenos días, Ray. Brenda Brown, ¿cómo estás? Nuestra amiga Brenda Brown, ¿qué opina sobre esto? Bueno, yo tenía un profesor de sociología que decía que el homosexual no nace, sino que lo crea la sociedad. Pero donde yo vivía, yo vi un nene crecer, que hoy día es coreógrafo de uno de los raperos, que no voy a decir. Desde pequeño, desde pequeño. Jugaba con los carritos y todo en forma como si fuera una niña. También conozco a una nena. Y eso se notaba que yo decía, Dios mío, ellos nacen, ellos nacen. Y hoy día la ciencia está comprobando que muchos de ellos, no es poca vergüenza ni por lo que ven, ni por lo que está sucediendo en los hogares, ni por los maltratos de las mujeres y de los hombres, muchos de ellos aparentemente tienen hormonas femeninas. ¿Tú crees? O sea, que nosotros no podemos decir que en sí ellos son como que dice, como unos desplazados. Pero ¿tú crees que tienen hormonas femeninas? O sea, ¿te hace punto de que las tengan? Sí, hay muchos, 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 muchos que nacen que se creen hembras y los amacroditas. Bueno, nos dice Iri Díaz por acá, muchos nacen así por los cromosomas X y Y. Si estudias biología, sabes lo que son los X y Y. Hay muchos que se hacen, pero otros nacen así. Es lo que está diciendo, es lo que nos dice. Héctor Samuel, ¿qué tú piensas de todo esto? Gracias, gracias, Prenda, por tu llamada. Gracias. Mira, con respecto a este tema, lo que te puedo decir es que en mi opinión personal, por lo que he leído y por lo que he escuchado también de profesionales y de gente también que ha pasado por esta experiencia, que Dios las ha libertado de ese estilo de vida, es que mira, los homosexuales, y recuerda que esta es solamente mi opinión, usted puede tener la suya, los homosexuales ni nacen ni se hacen homosexuales. Yo por lo que he leído y por lo que he escuchado, a los homosexuales los hacen. Vamos a ponerlo de esa manera. Factores externos son los que influyen en su orientación sexual, por ejemplo. Factores como el hecho de haber tenido la falta de un padre, o un padre maltratante, como mencionaron hace poco, o una madre sobreprotectora, por ejemplo. Tantos y tantos y tantos factores que pueden influir en esa decisión de, si la podemos llamar de esa manera, o influencia o orientación sexual, como la quiera llamar, que realmente, para mí me cuesta creer de que realmente nacen de esa manera. O que, por el contrario, como dice alguna otra gente, que también pienso que están equivocadas, que ellos toman la decisión, porque sí, de ser homosexual. Yo pienso que son otros factores los que influyen. Pero fíjate, no me voy a quedar ahí, Ray. Hace poco, en el mes de agosto pasado, la Universidad de Johns Hopkins publicó un estudio que fue muy controversial para alguna gente, porque no dio el resultado que ellos esperaban. O sea, estoy leyendo aquí del periódico Washington Times, que para agosto pasado la universidad, esta universidad publicó un estudio que reveló, pues, lo que ya muchos sospechábamos de que la creencia, y estoy leyendo del inglés y estoy traduciendo a la vez, la creencia de una orientación sexual que es innata, o biológicamente innata, o sea, de nacimiento, o sea, que la gente nace de esa manera, no está apoyado por ninguna evidencia científica, dice este reporte, que es escrito por un psiquiatra de la Universidad de Johns Hopkins. Que por el camino les pasa a Héctor Samuel, o sea, por el camino se convierten en transgénero, en gay. Mira, he escuchado hasta que aún dentro del vientre materno, ellos pueden percibir si ellos son rechazados o si son aceptados, y que eso, esos factores externos, de nuevo, no es que sea genético ni biológico, sino que esos factores externos, por ejemplo, de que son rechazados por su mamá o su papá, o etcétera, 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 eso aún desde que son bien pequeños pueden influir en su orientación sexual. Pero no, homosexuales, al menos hasta esta fecha, y lo dice bien este estudio de la Universidad Johns Hopkins, hasta el momento la ciencia, contrario a lo que mucha gente piensa, la ciencia no ha comprobado de que la homosexualidad sea innata, o sea, de que la gente nace homosexual. Eso de que la ciencia lo ha comprobado, que eso está comprobado, eso no es cierto. Bueno. Eso es un tonto y hay que decirlo tal como es. Eso es una mentira. Esto es la controversia del día de hoy. Vamos a las llamadas telefónicas, Héctor Zamora, hay más personas en la línea. Buenos días. Efectivamente, la terapia de la mañana. Buenos días. Ay, mamá y ne, mamá y ne, adelante. Buenos días, don Rey. Endición. Pues mire, yo a mi entender, yo creo que los niños se hacen, no nacen. ¿Me escuchan? Ok, se hacen, no es que nacen. Se hacen, porque si los papás, principalmente la madre, está pendiente de sus hijos y le enseña cómo ser, cómo ser niños, pues ellos aprenden. Pero si los dejan porque el nene camina en la punta del pie o porque le gusta el lipstick y lo encuentran gracioso, el niño no va a saber cuál es la diferencia. Digo yo, digo yo así, porque yo conocí un señor que caminaba bien finito y muy, y cuando yo, yo conversando con él, era compañero en mi trabajo, él me dijo que se había criado dentro del seno de las tías y las hermanas, nada más. Ok, entonces pues de momento ve a todas ellas midiéndose los trajecitos y mirá qué bonito me queda y de momento como comienza a aspirar, se siente fuera de grupo. ¿Cómo qué? Me imagino que ve a todas las hermanas pues hablando de sus cosas y todo y si se siente fuera de grupo pues quiere ser como ella, eso es lo que estás diciendo. Entonces, perdone que le brinque encima como dice, él veía caminando así y aprendió a caminar así, no sabía distinguir, pero si hay una madre que está preocupada y chequea a los hijos y le habla y los trata como lo que son, varón o hembra, pues ellos aprenden, porque un pastor una vez dijo que los niños eran demonios, que habían quedado mal cuando nacían. ¡Ve a rayos! ¡Ay, Dios mío! ¡Es esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira lo que dice aquí, gracias mamá Inés. Gracias, dice aquí, un estudio científico desmiente la idea de que los gays nacen no se hacen, dice, un estudio publicado en la revista The New Atlantic asegura que no existen pruebas científicas de que la comunidad sexual del ser humano están determinadas desde un punto de vista biológico, una idea que es la base de la ideología del movimiento LGBTT. El documento elaborado por Lawrence Meyer, epidemiólogo especialista en biostatística y residente del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina John Hopkins, dice, no establece que la identidad sexual sea una opción, sino la postura contraria. Resumida la frase, los gays nacen, no se hacen, podría ser un error que no está respaldada por datos científicos. De este modo, los investigadores concluyen que las diferencias en la estructura cerebral de los heterosexuales y homosexuales que han estudiado no tienen por qué ser innatas, sino que podrían ser consecuencias de factores ambientales o psicológicos. O sea que, lo que está diciendo el estudio es que el ser es un problema psicológico no es lo que dice el estudio. A mí me llama, yo tomo la última llamada, tres, cuatro, cuatro, dos, diez. Buenos días. Hola, con qué, Marielena, adelante, Marielena. Sí, bueno, yo conozco una familia, no, muy allegada, que hay en la familia tres, tres, niñas, ya son adultas, que son, pero eso, esa palabra que no me gusta ni decirla. Entonces, la que yo estaba más empapada con ella, el papá le tenía, le daba golpe a la mamá y a los siete años se fue de la casa. A los siete años se fue de la casa con su abuelito y la otra hermanita que tenía un año mayor que ella, ella salió mujercita, bien femenina. Eso es una incógnita que, entonces, cuando yo, ella creció, ella me dijo que eso fue una elección que ella hizo. Es una, ella hizo esa elección y los hombres tenía más suerte que la hermana mayor. Los hombres la enamoraban, se enamoraban más de ella. Los hombres. Yo aquello lo sufrí porque era como familia mía. por favor, no me vayas a la mesa y a tu tenés mi número de teléfono. No, mi amor, a mí nadie me ha dado tu número de teléfono. Anota mi número de teléfono, dos, dos, tres. Contigo, para, cuando el problema de Brenda, yo quería saber el número de Brenda, pero gracias a Dios, ahora es poco, pero fue de corazón por Brenda. Pues, anota mi número de teléfono, dos, uno, tres, cinco, tres, siete, siete, nueve. Hácelo a Samuel porque yo estoy acostada, ya no se no pude dormir, mi niño. No me preocupes, llamá a Samuel a Samuel, ¿ok? Quiero hablar contigo, quiero hablar contigo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y quiero, déjase ver a Samuel, yo confío en él y entonces yo te, no se acaba el programa, por favor. sí, gracias a todos estos, Samuel, nos vemos ya. Claro que sí, nos estaremos escuchando mañana de la mañana.